hola qué tal amigos de youtube soy edilberto magia días nuevamente con ustedes feliz y contento agradeciendo a todos nuestros suscriptores que día a día se vienen sumando bienvenidos a todos ustedes aquí a su canal tenemos diferentes listas de reproducción los que aún no se suscriben les invitamos a suscribirte y a formar parte de este canal para el día de hoy tenemos un tema de excel para buscar ya sea a la derecha o a la izquierda los datos que ves aquí de color celeste son los que voy a buscar y quiero que en esta nueva tabla me devuelva el lugar la hora del representante el día buscando por el código como puedes ver tenemos datos a la izquierda y datos a la derecha con la función buscar v esto es insuficiente lo que te voy a enseñar el día de hoy es muy práctico sencillo y entendible como siempre lo hacemos aquí en su canal al grano vamos a copiar los códigos voy a buscar el lugar mira el lugar está a este lado la hora está por este lado lo voy a buscar acá la hora el representante que está a la derecha y el día que nuevamente aparece índice a la izquierda vamos a buscar en este caso el lugar igual índice la fórmula que vamos a utilizar es índice devuelve la referencia de una celda en la intersección de una fila y columna en particular correcto vamos a tener la matriz la fila y la columna la matriz todos los datos del cuadro anterior que vamos a utilizar acá para la fila vamos a utilizar la siguiente función vamos a utilizar dos funciones se llama coincidir aquí está coincidir valor buscado este valor de acá porque estamos en este lugar buscando las filas y acá está fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente entonces valor buscado de la fila la matriz estas filas de acá y el tipo de referencia vamos a hacerle una coincidencia exacta número 0 cerramos paréntesis nuevamente una comita y estamos para la columna cierto entonces la columna viene a ser columna de día columna de lugar columna de representante y columna de hora entonces vamos a elegir nuevamente la fórmula coincidir valor buscado vamos a buscarle el lugar esto es lo especial de esto vamos a buscar el lugar la matriz ya viene a ser los títulos cada columna la columna de día la columna de lugar de código de representante y de hora y el tipo de coincidencia nuevamente coincidencia exacta le vamos a poner un 0 ahí está al 0 a 001 le corresponde Lima verificamos Lima vamos a ponerle por acá a 006 y aquí está le corresponde Arequipa retornamos a los datos y ahora para arrastrar la fórmula lo que tenemos que hacer es amarrar amarrar estos datos acá para la matriz en vez de hacerle a 2 le podemos poner nombres elegimos todo esto de acá es la matriz y le vamos a poner como matriz ahí está esto de acá viene a ser las filas fila 1 fila 2 y así sucesivamente entonces le vamos a poner el nombre de filas lo de acá viene a ser columna día columna lugar y vamos a ponerle el nombre columnas listo regresamos a nuestra fórmula y vamos a modificar en vez de la matriz vamos a elegir el nombre que acabamos de crear y aquí está el nombre matriz acá vamos a buscar la fila y vamos a ponerle por el nombre que acabamos de poner filas igual aquí en esta parte columna columnas aquí está el nombre listo ahora lo que nos queda para arrastrar la fórmula es que para las filas vamos a amarrar en este caso la G amarramos ahí ponemos un dólar delante de la G y aquí en columnas vamos a poner para los números vamos a ponerle en el centro un símbolo de dólares un enter y ahí está Lima vamos a hacerle hacia allá hacia la derecha y ahí tenemos acá nuestro formato para la hora lo vamos a cambiar en inicio general y aquí formato de hora ahí está 7 de la mañana verificamos Lima 7 de la mañana Lima la hora es las 7 de la mañana el representante es José y el día lunes como puedes ver no importa el lugar que esté ubicado con esta fórmula puedes buscar ahora si es que nosotros lo cambiamos de lugar representante le damos control x si lo agregamos a este lado insertar celdas cortadas ves que no ha pasado absolutamente nada en las fórmulas que tenemos aquí el código lo ponemos en otro lugar insertar celdas cortadas y como puedes ver sigue haciendo la búsqueda de estos códigos en esta tabla por lo tanto podemos decir que lo que les estamos enseñando el día de hoy va a ser de mucha utilidad y puedas seguirnos aquí en nuestro canal estamos para contribuir con tu desarrollo hasta la próxima